Funcionarios de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas viajaron hasta la localidad más austral de Chile como una manera de acercar la justicia a todos los chilenos. Nos referimos a Puerto Toro, un lugar donde solo viven 22 personas. Esta visita tuvo como objetivo explicarles a ellos el funcionamiento de los nuevos tribunales de Puerto Williams. Durante el segundo semestre del 2016, Puerto Williams contará con el Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos y la provincia antártica chilena, conocido como el más austral del mundo. Por eso el presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Víctor Steniger, viajó hasta Puerto Williams y Puerto Toro en la isla Navarino para dar a conocer a la comunidad los detalles de su implementación. Hemos tenido una muy buena acogida por parte de las autoridades y al mismo tiempo de la población. lo que está significando de que ha sido una muy buena idea por parte de las autoridades la instalación del tribunal con competencia común en esta ciudad. En Cabo de Hornos, la delegación del Poder Judicial inició las tareas de difusión a través de la Plaza de la Justicia, actividad en que junto al Sename, Gendarmería y la Defensoría Penal Pública, atendió consultas sobre trámites judiciales. La comunidad hoy en día, poco a poco, y más encima hoy en día con esta plaza del Poder Judicial que se está realizando, se está dando a conocer cuál va a ser la labor de este poder en nuestra localidad. El tema que se instale el Poder Judicial y este Tribunal de Competencia Comunista da la seguridad a finalmente a todos los ciudadanos de tener acceso a la justicia, de tener acceso a la justicia en el lugar donde viven y donde desarrollan sus labores empresariales. El juzgado más austral del mundo atenderá independencias temporales hasta comienzos del 2017. Posteriormente, el edificio final albergará a 10 funcionarios judiciales. Esto facilitará el acceso a la justicia tanto de las comunidades lejanas como el rol de las autoridades policiales. Es muy complicado por el tema de que nosotros estamos tan lejos trasladar a una persona de aquí hacia Punta Arena. Por eso es muy bueno tener un tribunal acá. Al extremo sureste de Isla Navarino se ubica Puerto Toro, localidad que también visitó el ministro Stenger con la ayuda y gestión de la Armada de Chile. La justicia estará disponible para la comunidad hasta el sector más extremo del país. Durante su último día de visita en la zona, el presidente del Tribunal de Alzada, acompañado de la magistrada del Tribunal de Familia de Punta Arenas, Caterin González, visitó las dependencias de la Armada y el Liceo Donald McIntyre de Puerto Williams. Allí las autoridades judiciales ofrecieron charlas sobre la labor del Poder Judicial y la prevención de delitos. Fue muy bueno, interesante, porque igual hay muchos niños que no tenían idea del tema. Algunos se interesaron mucho. Hay gente que está muy poco informada y es bueno que vengan a informarnos sobre esto, porque igual hay muchos niños que no viven con ambos padres y pudieron resolver sus preguntas. Una charla bastante interesante de dos temas muy complicados, que son la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil, pero que nos da herramientas como para poder enfrentar este tipo de problemas aquí en Puerto Williams en nuestra familia naval. El nuevo tribunal de Puerto Williams, que contempla una inversión de 2.100 millones de pesos, comenzará a funcionar transitoriamente el próximo 7 de noviembre.